Bienvenido a nuestra comunidad. En este video hablaremos de una marca de la industria automotriz, Mitsubishi Motors. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En el vasto panorama de la industria automotriz, pocos nombres resuenan con la misma mezcla de elegancia y robustez que Mitsubishi Motors. La historia de esta firma japonesa se teje con hilos de innovación, desafíos superados y una dedicación inquebrantable a la excelencia. Desde sus modestos comienzos hasta convertirse en un gigante internacional, la marca ha enfrentado numerosas pruebas dejando una huella indeleble en el mundo del automóvil. Raíces humildes y pionerismo. La historia de Mitsubishi Motors no puede entenderse sin sumergirse en los orígenes del conglomerado Mitsubishi. Fundado en 1870 por Yatako Iwasaki como una empresa de transporte marítimo, el grupo Mitsubishi evolucionó con el tiempo para abarcar una amplia gama de industrias. En 1917, la compañía decidió expandirse al sector automotriz, dando origen a Mitsubishi Motors. Los primeros automóviles de la compañía eran modestos, pero la visión estaba clara, proporcionar vehículos de calidad que reflejan los valores de durabilidad y confiabilidad asociados con el nombre Mitsubishi. Durante las décadas de 1920 y 1930, la empresa consolidó su posición en el mercado japonés, aunque los estragos de la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo desafíos significativos. Resurgimiento y reconstrucción Después de la guerra, Japón se embarcó en un ambicioso proceso de reconstrucción y Mitsubishi Motors desempeñó un papel crucial en este esfuerzo. En 1953, lanzaron el Mitsubishi 500, el primer automóvil de pasajeros completamente fabricado en Japón desde la guerra. Este hito marcó el renacimiento de la industria automotriz japonesa y consolidó a Mitsubishi Motors como un líder emergente. La década de 1960 trajo consigo la expansión internacional. Mitsubishi se aventuró más allá de las fronteras de Japón, estableciendo acuerdos y alianzas estratégicas con fabricantes de todo el mundo. La visión de la compañía no solo era construir vehículos, sino también construir puentes entre culturas a través de la movilidad. Innovación y crisis Los años 70 y 80 fueron testigos de una rápida evolución en la tecnología automotriz. Y Mitsubishi Motors se encontró en la vanguardia de la innovación. Introdujeron modelos que destacaban por su eficiencia en combustible y su diseño avanzado, ganando reconocimiento global. Sin embargo, este periodo no estuvo exento de desafíos. En la década de 1980, la empresa se vio envuelta en controversias relacionadas con la calidad y la seguridad de algunos de sus modelos. Esto llevó a una devaluación interna y a la implementación de medidas más estrictas de control de calidad. Éxito en todoterreno y desarrollo sostenible Mitsubishi Motors demostró su versatilidad en la década de 1990 al consolidar su posición como líder en vehículos todoterreno. Ganaron renombre por su capacidad todoterreno y durabilidad, estableciendo una base sólida para la marca en el mercado de los SUV. Además, la empresa adoptó una visión progresista hacia la sostenibilidad. Iniciativas como el desarrollo de vehículos eléctricos y la eficiencia en combustible se convirtieron en parte integral de la filosofía de la empresa. Este enfoque no solo fue estratégico, sino también reflejo del compromiso de Mitsubishi con el futuro sostenible. Crisis financiera y renovación El cambio de milenio trajo consigo desafíos financieros significativos para Mitsubishi Motors. La crisis económica de principios de la década de 2000 golpeó a la empresa, llevándole a realizar ajustes estratégicos. En este periodo, se asociaron con otras compañías automotrices y reestructuraron su línea de producción para adaptarse a los cambiantes preferencias del consumidor. A pesar de las dificultades, la empresa continuó invirtiendo en tecnologías emergentes. La introducción de vehículos hídricos mantuvieron viva la chispa de la innovación en Mitsubishi Motors. Renacimiento y expansión global En la última década, Mitsubishi Motors ha experimentado un resurgimiento notable. La firma ha ampliado su presencia en mercados claves y ha lanzado modelos que fusionan la última tecnología con el diseño distintivo de la marca. El enfoque en vehículos eléctricos, como el Mitsubishi Outlander PHEB, ha consolidado su posición en la vanguardia de la movilidad sostenible. Además, la empresa ha adaptado una mentalidad de colaboración estableciendo alianzas estratégicas con otras compañías automotrices para fortalecer su posición en un mercado cada vez más competitivo. La historia de Mitsubishi Motors es una narrativa de evolución constante y adaptabilidad. Desde sus raíces humildes hasta su posición actual como jugador clave en la escena automotriz mundial. La empresa ha superado obstáculos, ha abrazado la innovación y ha mantenido un compromiso inquebrantable con la calidad. Hoy en día, Mitsubishi Motors se encuentra en una posición única para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro. Con su legado como guía, la empresa continúa explorando nuevos horizontes, comprometida con la creación de vehículos que no solo cumplen con las expectativas del presente, sino también anticipan las necesidades del mañana. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Suscríbete y comparte. Te espero en el próximo video.